Muy buenas amigos, vamos a continuar exactamente el punto donde lo dejamos Porque hay una actualización que me ha estropeado, yo no sé si es que en el viaje o qué El tema de la partida guardada, he tenido que volver a hacerla Me he creado el mismo personaje, he hecho todo más o menos igual Mucho más eficiente, porque claro, ya sabía lo que tenía que hacer Y dicho esto, bueno, pues vamos a continuar No sé muy bien hoy cómo se me escuchará Porque estoy en la habitación un poquito con eco De hecho yo me lo noto que tengo eco Pero bueno, gente, estoy de viaje y estas cosas pasan Hay que lidiar con la vida Dicho esto, bueno, como veis, ni croma, ni historia, ni nada de nada Así que, let's go Bueno, terminaron el puente o al menos han empezado a construirlo Sí, vale El tema de la cueva ya teníamos todo Vale, va sentido la llama de Pachada, otro río El que ha estado construyendo el puente, el marcador del mapa Vale, este es el puente que están construyendo Por cierto, bueno, ahora nos acercamos y os enseño más cosillas que he descubierto Vale, creo que puede conseguirnos a más semillitas Ok, bien Vámonos hacia el centro del pueblo Porque quiero enseñaros un par de detallitos Que vamos a tener en cuenta ahora mismo, vale Ya os digo, más o menos he hecho todo exactamente igual Pero de manera mucho más eficiente Bueno, aquí están las primeras semillas que cogíamos Nada más empezar, aquí teníamos otro tipo de semillas, de acuerdo Aquí también está cortado, que hay como arcilla, piedras o lo que sea eso Que también están liados, con lo cual se nos irán desbloqueando más cosillas Bueno, a priori tenemos que Desarrollar la idea con Eigrok Y, bueno, pues el sentido de la llama de Pachada Que es el otro lado del río Cuando acaben esto, bien Inventario A ver tú Tu idea cuál es Vale, cualquier cosecha Faltan recursos Cualquier cosecha, cinco Vale Tengo que coger cinco cosechas De cualquiera Pues mira Fijaros todo lo que tengo por aquí plantado De todo lo que he ido encontrando por ahí De hecho, estos son semillas de zanahoria Estos son... Si pongo la regadera me dice que es No, había una forma en que te ponía Lo que era Por las semillas Ah, mira Cuando ponen las semillas Activas las semillas Te dice lo que he plantado Mira, tengo patata Quinoa Tomates Tengo por aquí Habas Todo esto lo he encontrado por el bosque O Por la zona de aquí Y de aquí, ¿vale? Patata Y luego, bueno Pues un montón de tomates Por aquí y demás Vamos a regar, gente A ver Venga Voy a regar todo esto Bueno, pues una vez que no tengo todo regado Voy a hacer lo siguiente Me voy a ir a la cueva Sí, sí, sí Y no vamos a ir a la cueva Y vamos a conseguir más materiales de Silex Porque... Necesito, necesito Silex A ver Acabo de tocar a uno de los cerditos Y nos ha dado una nueva misión Y dice Para que mientras amigos animales te echan de menos Cuando te vas Crawl puede que te ayude Vale, o sea que Cuando dijéramos que haces amigos de unos cuantos animales Te dicen ya Eh, nueva idea Aquí vamos evolucionando, gente Vamos evolucionando Estamos en una sala de la cueva En la cual nos ponen aquí un hacha Y un árbol Es decir que esto Yo creo que se va a poder cortar con un hacha Pero para eso necesitamos más Siles Para poder hacer la herramienta Así que let's go... Uh, ¿y esto? Hola Nos arriesgamos por ti Arriesgamos Arraigamos por ti Vale Y esto es carne ¿Tiene pinta de carne seca? ¿Disicada? ¿Esto es como la luna de noche? Mmm Mmm Te van dando cosillas, ideas, eh Bueno, pues nos ha dado la noche Estamos en la última La última hora de la noche Estamos volviendo Tenemos bastantes Bastantes materiales de Silex Vamos He estado pescando Dos, tres pececillos Porque siempre hay que estar aumentando esto, gente Siempre hay que estar aumentando este Por poquito que parezca Hay que estar aumentándola Así que le vamos a meter esto Esto Las setas dan Ocho Seis De esto Como cogemos diecisiete mil Pues ahí va para adentro Vale, pues ya está Y con eso contribuimos Aquela que siempre ayuda, gente Cuanto más puntos de estos tengamos Mucho más fácil Por cierto Esta es nuestra casa Sin plona Sí Pero es nuestra, gente Es nuestra Ya iremos avanzándola Y la haremos crecer Y esas cosas Bueno, contribuciones del clan Mil doscientos cuatro Las nuestras son ciento quince Vale, la verdad es que el pez martillo Los pez martillo este dan poco, eh Dan cincuenta y seis Dan poco Y el tridente treinta y siete Dan poquillo, eh Pero bueno, está bien Trescientos sesenta y dos Bien Tenemos muchos Silex A ver qué ocurre hoy ¿Todo bien? ¿Sí? Vale Colocar Abrir opciones Ah, esto es para colocar Pero lo sigo teniendo, ¿no? Ah, o sea que esto es simplemente Pues no he pillado el tema Bueno Debe ser como un expositor Pero Pero, pero ¿Sabes? Pero, pero Primero A regar todo esto Uf O a recoger No, a recoger todavía no Esto sí Vale A esto le falta una y menos A ver, necesitamos herramientas nuevas Bien Tenemos, por un lado Bueno, madera noble Madera noble todavía no tenemos Hasta que no tengamos el hacha Pero mira, ya tenemos Silex Treinta de treinta Necesitamos trescientos Y esto es para el martillo A ver, esto es para conseguir Silex Pero si pillo el hacha primero No sé si me va a dar luego para la madera Porque son trescientos Son cuatrocientos Tenemos trescientos sesenta y dos Vale Vamos a pillar primero Esto Fabricamos Vale Que herramienta tan interesante Con algunos golpes de martillo aquí y allá Y tallando un poco Sí ¿Aún sigues por aquí? Sí, claro Necesito el martillo ¿Me lo das? A ver Vale, o sea que ahora necesitas tiempo para investigarlo ¿En serio? ¿En serio? Venga Pues le vamos a dar tiempo para hacerlo Vamos a pescar entonces en el día de hoy Vamos a conseguir maxiles todavía Porque tenemos, bueno Tenemos treinta y uno Y te daban treinta Para el Silex sí que me da Para el Silex sí que me da Bueno, luego tenemos que ver al del puente Vamos al del puente A ver Aquí te tenemos Vale, 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 vale Aquí tenemos bastantes cosas A ver Vamos a empezar por discutir idea Vale ¿Dices que ahora puedes entender los animales salvajes? Que son amistosos Y que les gustaría venir a estas tierras fértiles He visto algunos animales refugiarse en cuevas Algunos que construyen sus propias casas Como los pájaros en los árboles Vale, vale, vale Necesitamos más madera Para que nos construya domesticando animales A creo que le gustaría construir un hogar Vale O sea, alguna especie de establo Entiendo, ¿no? A por madera, gente A por madera Pero, pero no solo eso Vale, esto ya es Mejorar esto ¿Ok? ¿Y qué más tenemos? Esto, ¿no? Vale Con... Mira, 80 de siles para mejorar la casa Y dos mil Dos mil quinientos Tú Dos mil quinientos Tú Con calma Con calma Necesitamos por un lado madera Vale Vamos a pillar mucha madera Y volvemos a hablar con él Ojo Ojo Mira cómo está pintando ahora la otra Y este está descansando Bien, vamos a ver Ahora sí 40 de madera Perfecto Investigamos Dos días Bien, 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 bien Venga Voy a reflexionar sobre el refugio Para los animales Salvaré con noca y boda Sobre sus necesidades Parece Cercionarse de que sienten como en casa Vale, 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 vale Bien Idea Domesticando animales Perfecto Tú no me tienes que dar nada más, ¿no? Tú ya estás aquí a lo tuyo Perfecto Bien, 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 bien Bueno, vamos bien Vamos bien, gente Ahora mismo Lo tenemos todo guay Así que me voy a ir A tamear algunos animales Un rollo A tocarles la flautita Mira los niños como Trabajan con los palos, ¿eh? Y a su vez voy a pescar algo Porque necesitamos puntos del clan Así que vamos un poquito a ello A ver, gente Lobito, lobito Que yo creo que el lobito No lo he enseñado Vamos a ver Dos Uno Mola, mola, mola Mira, mira Pam, pam, pam 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 Pam, pam Pam, pam 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 Como mola, ¿eh? Son como Más seguidas Ole Ole, musicote Di que sí Tú sí que sabes, lomito Y me llamo escaramujo Mira No me hagan potiblocki Que necesito el escaramujo Gracias Nos vemos Has descubierto, Luna Hace un nuevo pez Bueno, increíble Zona del bosque Norte Bueno, pues toca un sueñecito Cambiamos de día de nuevo Y a ver Qué tocará Qué tocará Y la gente del clan Cómo contribuye Y la nuestra 68 Bueno, venga, va 68 puntitos Que nos lleva a los 330 Y yo creo que a lo mejor Hoy nos puede dar el martillo O sea, el martillo no El gran conector El gran ha terminado el puente Para cruzar a la jungla Uh, uh, uh A la jungla, loco Que nos vamos con los monos A ver, qué ha pasado aquí Veo que has traído a mí ¿Qué? Hombre, no soy una planta, colega Vamos Te adentras en la jungla Uh, la jungla La hermosa jungla No, ni, no, ni No, no Uh, qué plantón había por ahí Tú Estoy denso, estoy denso El aire está denso ¿Ves? Como yo, tenso Lleno de energía Sácame un mono Sácame un mono Quiero un mono Se siente Desconsolado La verdad es que van Como pedido por su casa No lleva ni un hacha Ni un arma Ni un... ¡Ojo, tótem! ¿Es un huevo de dragón? Ay, Dios mío Huevo de dragón Vale Como rayos Montaña Arcoiris Tal La voz de Pachá Está en estas imágenes Debería meditarlas Deja que las medite yo Tranquilo Yo me ocupo Son como las estaciones ¿No? Meditemos todos A ver Cansado y triste Pachá sacudió la tierra Vale, o sea Que esto es como el temblor ¿No? El árbol es Pachá Perfecto Día, noche Bien Para mostrar Que se podría conseguir Con el trabajo En conjunto Vale Ajá El terremoto Debe ser lo que nos atrapó En estas tierras Luego Pachá te da un doten Anciano Y encontraremos esta Esta estructura Dile que está todo relacionado Eso puede ser un E2 O sabia Que dentro Encierra algo O Un juego de dragón Gente Yo voy a seguir pensando Que es un juego de dragón Hasta que me diga lo contrario Debe estar pidiéndonos ayuda Muestra lo que se puede conseguir Juntos Trabajo en equipo Chavales Trabajo en equipo Venga ¿Puedo ya toquetear? Sí Bueno, a ver En primer lugar Hablemos Está caliente al tacto ¿Has probado? No Voy a ello Le puedo dar un lametón ¿Eh? Estas piedrecillas Chocan Uh Raíz Piedra Raíz Piedra Uh Amigos Esto va a ser algo Toquemos Somos muy de tocar Míralo Las raíces y las piedras ¿Qué es todo esto? Uno con la naturaleza Tres de cuatro profecías cumplidas Abrir detalle Oh Los objetivos del juego Para hacerte el platino Venga Vámonos Los animales de Pachá Abundan Esto está Pero no te da más opciones No Vale Explorar la región Recolectando Vale Hay que hacer más Más amiguitos Espera Hazlo así Vale Conocimiento de agricultura Profesiones cumplidas Compartiendo Con los animales Vale Lo que hay debajo Profecías cumplidas Roca brillante Estuvieron en el poder Vale Esto es Mira Unión Vale Esto es un poquito Los objetivos del juego Los logros Que no me salió la palabra Los logros Vale Vale Y hay un poquito de todo Ampliaciones Vale Todos los logros Uy ¿Qué es esto? Los espíritus Vale Los logros del juego Gente O sea Nos han traído un bosque Para ver los logros del juego ¿Puedo ver yo las imágenes? Ahí te vuelvo a contar lo mismo ¿No? Venga Vale Pero quería ver las imágenes No que me lo contase Así que es verdad Pachano necesita Bueno Más o menos Gente Vale En mapa Vale A las tierras Con lo cual Aquí en principio Solo es para venir aquí Un poquito de defraude No te voy a decir yo que no ¿Eh? Podemos conseguir algún material nuevo O algo por lo menos O esto es solo venir A la zona de los logros Me imagino que cuando vayamos Completando los logros Nos irán dos cosillas Pero escúchame Me sabe un poquito ¿Eh? ¡Uff! Rante a carnívora Tú Eso nos come ¿Y esta? Que la que vi al principio Vale Bueno Pues ya está Zona de logros Gente Para cuando queramos venir A ver los logros Hay que pasar Por el puente este Ya está De una Perfecto Pero vamos a lo que nos interesa ¿Dónde está esta gente? Vale Esta está por aquí Estos dos están aquí Venga Me he metido por el peor sitio ¿Verdad? Sí Venga Ah por cierto Digamos para construir ¿Por qué te metes por aquí? No lo sé Pero me he metido por aquí Gente Pues hacemos un camino Tú Y ya estaría Venga Que llegamos Vamos Que llegamos Perfecto Y aquí ya no hay nadie ¿No? Qué bonito Tú tenías algo para aquí Nada Tú algo por aquí Nada A ver dónde está esta gente Justo encima Hop 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 Creo que Ah no 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 Bien Bien A ver Tú crack Mejoras No Construir Nada Necesitas dos días ¿Verdad? Vale Un día más Y tiene lo del este Y la muchacha esta ¿Dónde está esta? Vale La hoguera ¿Eh? ¿Y he visto por ahí? Vale 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 Hasta decirle es terminado Bien No la va a dar No la va a dar Y Oka tiene una nueva idea Para la aldea Lleva mucho tiempo Atravesar las tierras conocidas Ah vale Vale Ah sí Es verdad Que cuando volví a recuperar Todo el progreso No hablé con él Para que me diera lo de Fallo mío Fallo mío Ahí ¿Dónde me estoy yendo? Para la norte Para que me diera lo de la montura Gente Que eso sí que lo vimos Y a mí se me olvidó Pequeño fail Venga Vale Pero necesitamos Ah cualquier raíz Tengo Fibra de planta Pero fibra de planta No tengo Bueno es que son Diez mil la montura Tú Venga Diez mil la montura Crack Pero es del clan No solo nuestro Con lo cual eso está bastante bien Que yo creo que andaremos Por No se sabe por cuánto andamos ¿No? Bueno el hacha de silencio Vamos con ello Luego vemos por cuánto andamos Aquí está tu nueva herramienta La tengo hecho yo Que durará años Ah pues voy a por los materiales Y le pedimos la siguiente ¿No? Vale esto es para mejorar A cubo de agua Vale herramienta de regalo Es para mejorarla No para construirla Ok Y para el hacha Necesitamos Pues fibra Madera Y silencio Venga Y para que el día siguiente La tengamos A por ello A por ello ¡Eh! Se me ha ido la muchacha ¿Dónde estás? ¿Te has ido ya a trabajar? ¿Ya estás laburando loco? Bueno loca En este caso Mírala Mírala como me voy a trabajar el martillito A ver Que ya tengo mis cositas El hacha Martillo de silencio Vale el hacha lo tenemos ya Martillo de silencio Tenemos todo Sí tenemos 300 330 Vamos justitos Pues fabricar Venga Y ya para el día siguiente Tenemos la herramienta Tenemos también lo de las cosechas pendientes Así que No, no, no No te vayas colega Mira he cogido cosechas Que tenía en el baúl Y ahora sí que me lo da O sea que Coger cualquier cosecha Dejarla aquí Y listo Investigamos Es que he considerado Por tu parte Mírala Que creo que voy a pensar Un poco sobre Que hace que crezcan también Las plantas Vale esto es lo que nos dieron La otra vez Trabajando lo de los plantones Estos ¿No? Espera Si yo le doy aquí Estoy investigando Vale Vale esto es lo de los plantones Que hicimos también Yo creo el otro día Plantas Consideran Vale vale Para hacer crecer plantas Para conseguir semillas Vale Con métodos para plantas Ok 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 gente Ok ok Pues mira Me queda un montón de energía Yo creo que en el día de hoy Tenemos el hacha ¿Verdad? Si Pues en el día de hoy Vamos a probar el hacha Esto Pregunta al millón Vale Con esta no se puede Y con el hacha Que sacamos de un árbol Normal y corriente De aquí En vez de irnos al bosque Lo talamos de aquí Al lado de casa La energía Uf como baja la energía Vale Madera dura Madera noble Y si quito esto Dos más Yo no sé si lo dejo Volver a crecer Hay que probar A ver Vamos a probar con este Vamos a quitar Lo que es el árbol en sí Y vamos a dejar el tocón Y comprobamos A ver que ocurre con él Vale Nos llevamos toda la madera Que por cierto Si buscamos ahora La muchacha de las herramientas La del cubo También podríamos hacerlo Que estará ocupada Con el martillo Pero la del cubo Se viene eh Se viene la del cubo Ven aquí Vale O sea que el siguiente Es la mejora de cubo Perfectísimo Perfectísimo Gente Pues ahora Me voy a liar a pescar Todo lo que pesqué Va a ir para la gente del clan Y yo creo que Ah mira Por aquí tengo un pescadito ahumado Voy a dejar primero Todo esto antes Y me han dado unos siris Vale He dejado por aquí Un pescadito de estos ahumados Porque si yo ahora hago así Me ascazrusca 20 de energía Perfecto Pues ahora Me la voy a tirar Pescando tranquilamente Y después Voy a entregarlo todo A ver cuántos puntos Amanecemos en el siguiente capítulo Y espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Chao